Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Stad Belodrom, en el estadio del Marsella, Inglaterra y Rusia, por la zona que completan Eslovaquia y Gales. El equipo inglés viene de ganar 1-0 a Portugal por amistoso, 2-1 le ganaba a Australia por amistoso también, 2-1 le ganaba a Turquía, 2-1 perdía con a Holanda y 3-2 le ganaba a Alemania todo por amistoso. El equipo ruso viene de empatar a 1 con Serbia, 2-1 le ganaba, perdón, perdía con República Checa, perdía también 4-2 frente a Francia, le ganaba 3-0 a Lituania todo por amistosos y 3-1 perdía con Croacia. Partidos entre sí, tengo dos acá por el eliminatorio Eurocopa 2007, 2-1 ganaba el equipo ruso y 3-0 ganaba Inglaterra. Alineaciones, ahí en Marsella se va a dar este partido como dijimos, Joe Hart, muy buen arquero inglés, Walter, Walker, perdón, Cahill, Smailin, Rose, Lallana, Dier, Milner, Ali, Rooney y Canet. El equipo de Rusia va a ir con Akim Feyev, Smolin, Mkov, Ignacevic, Beresuzky, Kombarov, Glujakov, Ivanov, Shatov, Golovin, Kokorin y Gizyuba, Nicola Rizzoli de Italia, Belotron de Francia en Marsella, el estadio del Marsella. El partido es bravo igual para Inglaterra, pero creemos que por la mínima le va a ganar, entre 1-0, 2-1, vamos a ir por un 1-0 apenas, también hay mucha posibilidad de empate, pero bueno, vamos por el 1-0 con Canet como el que más posibilidades tiene de marcar. Con respecto a los porcentajes, vemos 40% para el triunfo inglés, 40% para empate y 20% para el equipo ruso, muy parejo entre el triunfo inglés y el empate. Hay nomás. Así que, bueno, lo que vemos nosotros, no se olviden de comentar, de compartir, de ayudar a la sustentabilidad del canal, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, el que no sabe y quiere ayudar al canal me pregunta por el Facebook personal. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.